Mark Bickerness asesinó a Euronimus el 10 de agosto de 1993, y ese fue el acontecimiento que hizo que el black metal tuviera mucha más notoriedad. La noticia le dio la vuelta al mundo, y consigo el tema de la quema de iglesias, que desde entonces es algo inherente a la historia de este subgénero. Bark fue condenado a 21 años de prisión por el asesinato de Euronimus e intentar quemar la iglesia Sturetwight, el incendio de la capilla de Holme Cullen, suceso en el cual estuvieron involucrados Faust y Euronimus, incendiar la iglesia de Assane, por la cual también se encontró culpable a Jorn Tonsberg, y la iglesia de Schultz en complicidad con Samoth. Inicialmente, Bark era sospechoso de ser el responsable del incendio ocurrido en la iglesia de Phantoff, sin embargo, no se determinó que fuera culpable de este hecho. Gracias por ver el video.